No me goza, no me goza, no me goza, no te la arrumba, y contigo, pasando, conmigo, que te voy yo, y es que me voy yo contigo. Así que te pare de equipaje, para de que nos fuimos de viaje, baila mi morena, ese swing salta, vete el coraje, y no te me raje, hasta abajo sale, que nos vamos pa' la isla, hermano, sacudiendo con los tigueres y las dominicanas, hace tiempo que tengo ganas, va a jugarme al punto a cana, como a Pajuana, pues si tú quieres nos vamos a seguir, el rumbón con Latinoamérica a repartir, terrorismo y borrera, Ay, ven, báilalo, me gozalo, ay, ven, báilalo, me gozalo, me la arrumba, y contigo, poder a pasar, todo pide, que te quiero yo. Latinoamérica a repartir, te vuelves loco cuando tú, te vuelves loco cuando tú, te besas a mí, es que me vuelves loco cuando tú, te besas a mí, es que me vuelves loco cuando tú, me gozalo, 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 me